Hoy sales a la calle y te ves gente de pie Y sin hablar, personas esperando cambiar Con ansiedad, sin saber qué Soñando su futuro espacial En la ciudad de los robots Pero hay, las páginas del diario ya son Repetición de la ficción No hay límite entre la realidad Eso que está y lo que no está Malvados, disfrazados o no Matan la fe a diario por TV No hay límite entre la realidad 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 Que nos guía a luchar por un mundo ideal La marcha va por dentro Y a veces es silencio Y somos la legión interior Que merci de su mundo No hay límite entre la realidad Debajo de las calles de León Bajo el fragor de la ciudad Un viejo subterráneo nos va A proyectar a otra estación Y todo aquel que crea en el bien Y busque su ser Puede subir al mes Habrá que trabajar de verdad Con voluntad y corazón Para llegar al mundo mejor Del interior individual Porque es que no podemos seguir En el feliz rumbo del mundo de hoy No da para amar Hay que parar No ven dónde van No van a llegar No van a llegar No van a llegar No van a llegar La marcha va por dentro Y sale de tu centro Incluye energía vital Que nos guía a luchar Por un mundo ideal La marcha va por dentro Y a veces es silencio Y somos la legión interior Que merci de su mundo No de la luz No de la luz No de la luz Gracias.